Hola, aquí WarGlade, el tío más fuerte de todo Warcraft ¿Veis este personaje? Bien, pues este personaje en principio soy yo Porque mi compa Flavius Que es un canal que también sube cosas de Warcraft 3 Y tiene un mapa de Warcraft 3 al estilo Age of Empires Bueno, pues este chico hace tiempo me hizo este personaje Para meterlo en su mapa Lamentablemente como yo estaba ocupado con el trabajo y con mil cosas No he podido subir el modelo Que también se me había olvidado Pero bueno, mejor tarde que nunca Y bueno, este chico Flavius me creó este personaje Más o menos algo parecido a mí Con barba, con el pelo así hacia el lado Con los lados rapados Bueno, un poco similar a mí Y por supuesto con las gujas de guerra Y nada, vamos a probarlo Vamos a matar aquí a algunos bichos Se puede transformar Y ahora lo veréis Vamos a matar a estos Toma, estuneado Mátalo A mí y todos los personajes que lleven gujas de guerra Es que me encantan Arrea que me van a matar y todo esto es mierda Que me transforme, dice Veis, se pone a volar Y como podéis ver En el portrait lleva la visión de sarguera En el modelo no, porque no sé No lo hizo así Flavius No me puedo creer que el golem de granito este sea más poderoso que yo Tío Toma Worgley, no mueras Madre un palizón Esto no me lo esperaba Es que es más fuerte que yo el tío Bueno, pues aquí lo tenemos Worgley, versión demoníaco Wow Chulo, chulo, chulo Esto es chulo Aunque me maldean Con esa bestia no podemos Pensaba yo que sí Y va muy confiado Prácticamente ese es Más fuerte que yo sin transformar O sea, yo estando transformado Ahora sí es más fuerte que yo Bueno, para nada, chicos Este vídeo ha sido cortito Porque quería mostrar al personaje Ya que me lo habían creado con mucho cariño Y bueno, por una cosa o por otra Ya he dicho que no pude subirlo Pero bueno Muchas gracias, tío Por crearme el modelo Si alguno quiere seguirlo en su canal de YouTube Que tiene vídeos interesantes Pues lo seguís Bueno, chicos Pues os dejo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós